Yo le estaba diciendo, no, 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 que les iba a contar un chisme, un chisme de mi vida, que les iba a contar un chisme, sí, que les iba a contar un chisme de mi vida, me acuerdo, ustedes, ustedes recuerdan aquel, aquel galán con el que yo hice en mi primera novela.